A las instalaciones del comando de policía Paranaso llegó el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Hachmarnique, para constatar el golpe propinado por las autoridades al narcotráfico. El mandatario de los barranqueños fue enfático en afirmar que la lucha contra el flagelo del narcotráfico durante su gobierno no tiene marcha atrás. Es histórico lo que ha sucedido hoy, más de una tonelada, más de un millón de dosis que se sacaron y que ponen en peligro la vida de los jóvenes de las familias barranqueñas. Quiero felicitar a la Policía Nacional, al Coronel Martínez, a todo su equipo, a la Fiscalía General de la Nación, en cabeza del doctor César Rojas, y de todo el equipo de fiscales e investigadores que han hecho parte, y eso que ustedes ven aquí es un equipo articulado. Lo hemos dicho desde el inicio de este gobierno, nos hemos sentado las fuerzas que están acá organizadas, que la ley autoriza para hacer la persecución de las bandas delincuenciales, del microtráfico que tanto afecta a los barrios de la ciudad, y hoy esta es la prueba más evidente, que en pocos días de presencia del coronel en nuestra ciudad, de los coroneles en nuestra ciudad, y de la Fiscalía, en un trabajo organizado, desde todos los puntos de vista por parte de ellos, hemos podido dar ese resultado. El Hashman Rique dijo que no se justifica que sean jóvenes los que terminen tras las rejas al dejarse atrapar por las redes de la droga, cuando su lugar debe ser las aulas de clases y no en los laberintos del microtráfico. Que los utilizan desafortunadamente, que es parte de lo que va pasando, que con el paso de los años se convierte en el capital humano también de todo este proceso tan negativo del microtráfico, y que por eso tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos, no solamente en la parte de búsqueda judicial y de persecución policiva, sino también en los programas sociales, para que vuelvan a los colegios, para que vuelvan a las universidades, para que tengan una opción real de vida. Sabemos que todo no tiene que ver con lo que estamos hoy acá, pero dar un paso tan fuerte como este también es un llamado de alerta, y se lo digo a todos los jóvenes de la ciudad, el microtráfico, ni como drogas, ni como uso de drogas, pero aún más, ni como una forma de trabajo es viable. El alcalde destacó la labor cumplida por las autoridades que dieron este golpe a las bandas del campo, los de la carrilera y los mellos.